Bueno, mi nombre es Hernán Chaparro, soy investigador del IEP, a cargo además ahora del área de estudios de opinión y les presento mi libro Afectos y Desafectos, que es un estudio sobre la cultura política en Lima y cómo a su vez dentro de los patrones que hay en Lima uno puede encontrar cuatro diferentes grupos antitudinales, digamos, frente a lo que es la política en nuestra ciudad. Bueno, ¿terminan los limeños siendo todos a favor de la mano dura o no? La tendencia es sí, o sea, hay un grupo minoritario que yo le llamo los leales institucionales que es el que rechaza, digamos, este recurso de mano dura, pero los otros tres grupos en mayor o menor medida la mano dura es una alternativa, digo yo, desesperada, es un pedido paradojal de búsqueda de justicia, que es como se entiende la democracia, pero vía de manera autoritaria, ¿no? Entonces esa es la gran paradoja de nuestra cultura política. ¿Qué separan los jóvenes de ser o críticos o renegados? Que hayan optado por participar, ¿no? El crítico participativo es gente que ha participado en las asociaciones, es demandante, ¿no? Este, pide sus derechos y está en la actividad, ¿no? No ha perdido la esperanza, es más, participa en diferentes cosas, ¿no? Un vaso de leche, un comer popular, una asociación de vecinos, un grupo cultural, siempre está en algún lado, digamos, participando. Lo que yo le llamo de renegado insatisfecho es alguien que no le gusta participar en nada, ¿no? Es más, la verdad, frente a los cuatro grupos es el más individualista, finalmente, ¿no? ¿Es preocupante o no que el nivel de, digamos, protesta vecinal más micro se haya reducido? Sí, es preocupante porque parte, digamos, de las alertas que pone la investigación es que no solamente nuestro sistema político, los congresistas, los partidos están en crisis, sino que también hay una pérdida del tejido y de la participación asociativa en este mundo vecinal, de solidaridad, los niveles de desconfianza son altos, ¿no? En las dinámicas grupales, gente que te decía que no confiaba en nadie prácticamente que ni en su familia. Y eso, algo, digamos, hemos recogido de eso también en la encuesta y lo que tenemos es una cultura más familiarista, o sea, esto es tu familia, tu familia ampliada, a lo más tus vecinos próximos y todo lo demás con cuidado. Entonces, claro, ¿qué nivel de asociatividad, qué confianza en participar o en luchar por algo común si ya estás desconfiando de los demás, no? ¿No es posible aplicar los resultados de la investigación al resto de provincias del Perú? ¿O usted cree que es muy lejano, digamos? Yo hice un ejercicio en el 2015 de aplicar la misma batería de preguntas a nivel nacional. Es verdad, una batería reducida. Entonces, como un primer ejercicio se puede hacer, pero yo creo que hay que trabajar. Justamente ayer, en la presentación del libro, Jorge Aragón, que es investigador de la casa, planteaba que la tarea próxima es comenzar a trabajar cultura política en otras regiones del país.